Muy buenos días. Bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, recuerden, como siempre, una pregunta por intervención. Y antes, por favor, identifíquense con su nombre y el del medio. Questions in English are welcome. Just remember to identify yourself with the name of the company that you represent. ¿Preguntas? Sí. Buenas, mister. Nacho Peña de Chiringuito. Bueno, mañana día importante, día en el que la afición tiene que apoyar a Arbeloá. Ha comenzado un movimiento pidiendo que vayan a recibirles a Concha Espina, como ya se ha hecho otras veces. ¿Espera usted también que la afición esté allí, que les apoye, que les respalde? Sí, creo que va a ser así porque primero es un derbi. Y como sabemos todos, el derbi para la afición es un partido muy importante. Y después es un partido donde necesitamos intentar de rebaltar el resultado de la ida. Entonces creo que el ambiente va a ser muy bonito para nosotros. Ojalá de hacer un partido bueno y pasar a esta octava de final. ¿Qué tal, mister Ancelotti? Muy buenas, Fernando Burgos Onda Acero. Después de ver los cuatro partidos que ha jugado el Real Madrid esta temporada con el Atlético, repasándolos, que seguramente lo ha hecho, ¿qué no deben hacer para pasar la eliminatoria en relación a lo que hicieron? Y mal, porque no ganaron ninguno en esos cuatro partidos. Sabemos cómo jugar contra Atlético, porque nos conocemos muy, muy bien. Creo que mañana necesitamos un partido de intensidad, pero también con cabeza fría, porque tenemos 90 minutos para hacerlo, para hacerlo. No tenemos, en el sentido que no necesitamos tener prisa, tenemos que jugar con intensidad, no perder confianza. Bueno, creo que la llave para jugar contra el Atlético, que es un equipo que defiende muy bien, muy bien, muy bien organizado. Creo que en este sentido es el mejor equipo de Europa para defender, porque tiene una organización fantástica, no es fácil buscar solución. Y creo que la intensidad en el luego, los pases, es fundamental. Hola, míster Ale Rodríguez, de Televisión Española. Le quería preguntar, por la gala del lunes del Balón de Oro, y en un aspecto concreto, hemos visto, al contrario de otros años, la buena relación o el buen rollo que parecía haber entre Messi y Cristiano, incluso eso que se dijeron de que no les importaría jugar juntos. ¿Usted se lo imagina juntar o entrenar en el mismo equipo a Messi y a Cristiano Ronaldo? Yo creo que sí. Después tenemos que pensar que Cristiano es una bandera de Real Madrid, Messi es una bandera del Barcelona, entonces creo que en este sentido es difícil pensar que puedan jugar juntos, porque cada uno tiene su equipo y cada uno tiene su historia. Pero, en general, tener los dos en el mismo equipo sería una gran cosa para un equipo. Creo que va a ser difícil, porque, como he dicho, una bandera del Real Madrid o una bandera del Barcelona, creo que es difícil pensar que van a cambiar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Javier Herrera, de la cadena SER. Quería preguntarle, en el partido de ida hubo alguna sorpresa, por ejemplo, no jugó de inicio Cristiano, imagino que mañana no habrá sorpresas, aunque hoy nos queda decirnos el once para mañana. Quería preguntarle si Gesee está ya para jugar de inicio, si se plantea que Gesee juegue ya un partido titular, si está físicamente para poder hacerlo. Sí, 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 Gesee está bien, creo que ha totalmente recuperado y puedo jugar desde el principio de un partido. El equipo está bien, porque hemos tenido tiempo para recuperar, cuatro días es bastante, creo que todo el equipo está disponible, la alineación la voy a poner mañana, pero todo está bien. Hola, míster, buenos días. Mariano Sánchez, de Antena 3 Televisión. Hablaba de un partido intenso, duro, ¿cree que también puede haber en algunos momentos esa misma intensidad por parte del Atlético de Madrid, que pueda ser un juego... No, no, no he dicho duro, intenso como intensidad de luego, es claro que también Atlético va a jugar un partido intenso, es un partido donde la intensidad es una llave para intentar de ganar. Creo que va a ser un partido igualado, como siempre lo ha estado. Es claro que tenemos un desvantaje que intentamos de arreglarlo en este partido. Buenos días, míster Tomá González, Martín de RBC. Cristiano acaba de ganar el tercer Balón de Oro. Quizás se puede sentir, aunque es un jugador mejor liberado mentalmente, para afrontar estos partidos mejor hasta un mes que ha jugado, que ha dado más goles que ha marcado, para que mañana es mi día volver a marcar, volver a ser decisivo, o más decisivo todavía de lo que soy en el equipo. Yo creo que para él los premios individuales le dan mucha motivación. Entonces no creo que el hecho de que ya ha ganado lo libera, creo que está totalmente liberado, es una motivación para él. Creo que mañana va a empezar a pensar de trabajar para intentar de ganar el número 4 de Balón de Oro. Hola, míster Miguel Ángel Díaz de la Cadena Copa. Sus jugadores en el partido de ida después se quejaron del árbitro, consideraban que había sido permisivo con los jugadores del Atlético, que habían hecho más faltas que su equipo y que prácticamente vieron el mismo número de amarillas. Quería saber si ha hablado con ellos de este asunto y si teme que mañana se pueda repetir lo sucedido la semana pasada. Bueno, es un argumento que hablamos de esto porque tenemos que plantear un partido que da a nosotros la posibilidad de buscar soluciones. Entonces eso es un argumento que no nos va a ayudar a hablar de esto. No hablamos de esto, no hablamos del árbitro, hablamos solamente del aspecto táctico del partido, del partido que intentamos plantear mañana. Hola, Javier García, en directo para RealMadrid.com. Mañana es importante marcar goles pero también no encajar. ¿Crees que ese equilibrio entre defensa y ataque puede ser la clave para la remontada? Sí, sí, el equilibrio siempre es una clave. Es claro que necesitamos marcar goles, tenemos el costumbre en este sentido de marcar goles. Creo que lo importante no es tener prisa de marcar porque tenemos 90 minutos para marcar y podemos también marcar en los últimos minutos. No tenemos que tener prisa de marcar pronto. Hola, Carlos, buenos días. José Luis Mirón de Radio Nacional. Yo quería preguntarle cómo está Luka Modric, cuánto le queda para volver a entrenar y para volver a jugar y cuánto cree usted que le está echando de menos el Real Madrid. Creo que ha vuelto lunes aquí, está empezando una fase de trabajo individual, físico, con carrera y todo el resto, y creo que le falta un mes para volver al equipo, más o menos. Claro que nos ha faltado porque es un jugador muy importante, pero tengo que decir que los jugadores que lo han sustituido lo han hecho muy bien. Todos están hablando de Isco y creo que Isco, en esta posición, con sorpresa de mucho, lo está haciendo muy bien. Hola, Carlos Antón Meana, en directo en Radio Marca. Decimos la prensa una frase que el Cholo le tiene tomada la medida al Madrid Ancelotti. Yo quería saber si usted, cuando analiza los partidos, piensa que el Atlético del Cholo es el rival más complicado al que usted se enfrenta a la hora de estudiarlo, y si usted hubiera votado a algún jugador de Atlético de Madrid para estar en el once ideal del año. Bueno, yo pienso que, no solo yo, pienso que el Atlético de Madrid es el equipo más complicado, de verdad, el equipo más complicado, y lo dice lo que ha hecho el año pasado, ganando la Liga y llegando a la final de la Copa de la Champions. Entonces, es un pensión, es lo que piensa toda Europa, no solamente yo. Para el Balón de Oro del año pasado, creo que hay muchos jugadores que podrían estar en... ¿En el Balón de Oro del equipo ideal del año? Sí, podría ser Godín con... A mí me gustó mucho Miranda, el año pasado, me gustó mucho Coque, me gustó mucho Diego Costa, que ahora se ha ido a... Me gustó mucho Juanfran, me gustó mucho Courtois. Un equipo que llega a la final de la Champions significa que ha tenido jugadores que han hecho una temporada muy, muy buena. Buenos días, Carlos. José Luis Sánchez, de la Sexta. No sé si en estos días, preparando el partido, ha notado usted algo especial o diferente a nivel conjura en el vestuario. Y recordó el sábado después del partido que tenía una conversación pendiente con, a lo mejor, con Gareth Bale después de ver la jugada. Si lo ha tenido, ha visto la jugada aquella con Cristiano y qué le parece. Sí, ha visto la jugada. Me parecía complicado pasar este balón, entonces creo que no necesitaba hablar de esto con Gareth. Gareth está haciendo muy bien, ha hecho un partido fantástico. El partido contra el Espanyol, lo veo en una condición física optimista y creo que mañana va a ser un gran partido. No, sabemos que es un partido importante, en un momento importante de la temporada, pero lo estamos preparando con tranquilidad, porque creo que solo con la tranquilidad vamos a hacer nuestro máximo. Hola, Mr. Diego Torres, del país. Hablabas hace un momento de plantear soluciones. Supongo que te refieres a soluciones en ataque para intentar remontar. ¿Crees que para este partido Carvajal va a ser más importante que Arbeloa? Creo que no es un problema solo de jugadores, creo que tenemos que plantear algo distinto para intentar buscar más soluciones de lo que hemos tenido en el partido de la ida. En el sentido de que en la ida hemos tenido muchas dificultades a poner balón entre líneas, a atacar la profundidad. Entonces tenemos que plantear algo de lo que hemos hecho en el partido de la ida para buscar más soluciones en frente. No es un problema de característica individual de jugadores, sino de movimiento colectivo, de trabajo colectivo. José Aguado de la Razón. Para un partido como este contra Atlético, ¿preparan en especial las jugadas a balón parado? Sí, no vamos a cambiar lo que estamos haciendo en el balón parado ofensivo, porque somos muy peligrosos. Hemos tenido también oportunidad. En el partido de la ida, en los primeros minutos, hemos marcado muchos goles a balón parado. Tenemos que hacer algo distinto en el defender, porque a balón parado Atlético es muy, muy peligroso. Entonces tenemos que cambiar algo, evitar el gol que nos has metido en el partido de la ida. Hola, míster. Sergio Valentín, de Radio. Si Cristiano Ronaldo, que es como ha dicho su jugador bandera del Real Madrid, dijera no sé dónde voy a estar el año que viene, ¿usted se preocuparía algo? No, 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 porque creo que la realidad al final es una otra. Bueno, claro, ciertamente si el jugador me pide esto, lo voy a preguntar. No es tan difícil, es bastante preguntarle qué intención tiene. Si Cristiano me va a decir esto, lo voy a preguntar. Buenos días, Felipe Galán, Hispante V. Hablaba antes de intensidad, me gustaría saber si usted cree que los jugadores del Madrid tienen que ser más agresivos para contrarrestar el estilo del juego del Atlético de Madrid. Gracias. No, nosotros no tenemos que cambiar nuestro estilo de juego, que es la intensidad del juego. Es claro que la palabra agresivo se puede entender en muchas partes. Obviamente a todos los partidos pido a los jugadores de ser agresivos, de defender, porque la agresividad en defensa es una componente muy, muy importante. O sea, agresividad significa trabajar fuerte para ganar el balón cuando tú no lo tienes. Agresividad significa correr rápido para evitar que un contrario puedas entrar. Agresividad significa marcaje fuerte, balón parado. La agresividad en el fútbol es una palabra importante y positiva también. El Madrid todavía no ha logrado ganar esa temporada Atlético, pero el conjunto colchonero llega de perder en el Camp Nou. Supongo que vio usted ese partido. ¿Extrajo algo, extrajo alguna idea o alguna receta de ese partido para poder aplicarla mañana? Creo que cada partido tiene una su historia. Mañana va a ser una historia distinta al partido que Atlético ha jugado contra Barcelona. Creo que Barcelona, la primera parte del partido, lo ha hecho muy bien. Como he dicho, con mucha intensidad y con mucha profundidad en el juego. Y eso es lo que tenemos que hacer mañana. Tenemos las últimas dos preguntas. Rosa Bloso, soy la corresponsal de la televisión pública portuguesa. Señor Ancelotti, le pregunto ayer cómo el entrenamiento fue a puerta cerrada. Le pregunto si hubo alguna celebración especial después del entrenamiento. Y también me he dado cuenta que Gareth Bale fue de los primeros... Rosa, tenemos que hacer una pregunta. Sí. ¿Vale? Fue de los primeros a salir y le pregunto cómo está la relación de él con Cristiano Ronaldo. La relación con Cristiano Ronaldo de Bale está óptima. ¿La primera? No, hemos hecho la foto con Cristiano. Ha pedido la foto con todo su compañero, con todo el staff. Lo hemos celebrado. Y nada más. He preparado el entrenamiento. Última pregunta. Tiago Arantes de ESPN Brasil. Estamos haciendo un reportaje sobre la historia del Club de Madrid. Ayer fui al Museo de Madrid. Hay una sala con las 10 Copas de Europa. No sé si usted ha estado ahí, pero ¿te emociona estar entrenando un club que tiene 10 Copas de Europa? ¿De alguna manera si fuiste ahí y te quedaste emocionado mirando las Copas o algo? Sí, sí. Sí, sí, el Museo de Madrid lo conozco. Es claro que es una emoción positiva, es una motivación cada día. Lo que hemos hecho vale como un buen recuerdo y como motivación por lo que vamos a hacer en el futuro. Porque el futuro de Real Madrid es en nuestra mano y lo vamos a intentar de todo para engrandir este museo. Muchas gracias. 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 Gracias.